Se llevó a cabo el quinto gabinete nacional entre Ecuador y Colombia con la presencia de los mandatarios de ambas naciones. Ecuador contará con la primera empresa de producción de autos eléctricos gracias a Redtech. Más de 94 productores de maíz se beneficiarán con nuevos centros de acopio en Ulvameta. Y en lo internacional, el Papa Francisco estaría dispuesto a reunirse con delegados del gobierno y oposición de Venezuela para establecer diálogo. Amigos, muy buenas noches. Es un placer acompañarles en la emisión estelar de este su noticiero ciudadano. Damos paso a la información. Esta mañana inició el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, presidido por los dos mandatarios. La agenda inició pasada las 9 de la mañana con el arribo del presidente colombiano Juan Manuel Santos a Guayaquil. El mandatario visitante fue recibido por el presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado. Posterior a su llegada, el mandatario colombiano junto al presidente Rafael Correa ofrecieron declaraciones a la prensa. Santos calificó a Ecuador como un gran socio para los desafíos futuros. Señaló que cuando hay buenas relaciones entre ambos países, los beneficiarios son los del pueblo. Los gobiernos entre dos presidentes son los pueblos los que salen beneficiados. Cuando no hay relaciones, cuando hay conflictos, son los pueblos los que salen perjudicados. Por eso hemos venido aquí a ratificar nuestro compromiso con el Ecuador, con nuestros hermanos ecuatorianos. Tenemos visiones comunes, problemas comunes, desafíos comunes. Pero hemos encontrado en el presidente Correa, en su gobierno, un gran socio. Un gran socio para solucionar los problemas, para enfrentar los desafíos y para progresar. Los indicadores económicos y sociales de los dos países en estos últimos años han avanzado en forma muy importante. Es algo que tenemos que resaltar y lo que hemos venido es a consolidar o a fortalecer las bases para poder seguir progresando. De manera que un pueblo, un saludo muy, muy afectuoso, cariñoso a todo el pueblo ecuatoriano. Decirles que los colombianos los apreciamos, los queremos, los admiramos y que nuestras relaciones para nosotros es de las prioridades más importantes de nuestra política internacional. Y a usted, presidente Correa, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo que nos ha venido dando, el apoyo en el proceso de paz, su generosidad, su visión, su compromiso con la paz de la región y la paz de Colombia. Es algo que nunca olvidaremos. Gracias, presidente Correa. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa destacó el protagonismo de Santos para conseguir la paz en Colombia. También agradeció por el apoyo brindado durante el terremoto del pasado 16 de abril. Querido Juan Manuel, bienvenido, bienvenido a tu casa. Siempre es una alegría recibirte, bienvenida a toda la delegación colombiana. Pero no es solo una alegría, es un gran honor recibir al Premio Nobel de la Paz Latinoamericano. Premio muy merecido por ser el artífice de la paz en su querida Colombia y en la región. La historia no es que sabrá recoger, ya recoge tu visión, tu esfuerzo, tu entrega y tú sabes que cuentas con nosotros. Hace algunos días se abrió formalmente la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, Ecuador. Ecuador es facilitador y garante de esta mesa de negociación. Ojalá tenga un éxito rotundo y se selle integralmente la paz en nuestra querida Colombia. Por el bien de los colombianos, por el bien de los ecuatorianos, por el bien de los latinoamericanos, por el bien del mundo entero. Cada guerra que se cierra, pues, es una buena noticia para la humanidad entera. Y la historia, insisto, ya recoge. El artífice de esa paz eres tú. Es un gran orgullo recibirte. También quisiera agradecer la inmensa ayuda, extraordinaria ayuda que nos dio Colombia. Cuando sufrimos esa tragedia terrible, el terremoto del 16 de abril de casi 8 en la escala Richter, tú siempre estuviste preocupado, Juan Manuel, viniste personalmente. Nos mandaron muchos equipos humanos, materiales, para ayudarnos a superar los momentos más difíciles. Muchas gracias. Este es el quinto gabinete binacional. Una nueva forma de trabajar entre países hermanos por el bien de nuestros pueblos. Con Perú ya llevamos 10. Entonces, contigo empezamos en el 2012, en Tulcán, luego Tocuipiales, luego Río Verde, en Esmeraldas, luego nuestra querida Cali, muy similar a mi natal Guayaquil. Y ahora, pues, te recibimos con los brazos abiertos en esta, que es mi ciudad, donde nací, donde crecí, donde pasé mi juventud, donde está mi familia, mi querida Guayaquil. Ojalá que este gabinete, como los otros gabinetes, rindan frutos concretos. Es un método muy eficiente, muy eficaz para trabajar por nuestros pueblos. Hay claros avances, pero falta todavía mucho por hacer y ojalá esta jornada sea muy fructífera. Bienvenido nuevamente. El domingo son elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, en esta democracia vibrante que vive nuestro país. Está bien la política, paz, progreso. Una de las promesas de campaña, por ahí, de ciertos candidatos es que va a vender el avioncito presidencial de 13 pasajeros. Así que nos prestarás el tuyo, que está bien bonito, Juan Manuel. Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente y un saludo a Ecuador, Colombia y a toda América Latina. Luego los jefes de Estado mantuvieron una reunión bilateral para abordar temas comunes. Posteriormente inició el quinto gabinete binacional enfocado en los ejes temáticos de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, ambientales, sociales y culturales, además de temas económicos y comerciales y el plan de integración fronterizo. Sin duda ha sido un verdadero acierto de nuestra política exterior, esta clase de encuentros. Con estos gabinetes hemos inaugurado una nueva forma de hacer política pública, sobre todo a favor de las poblaciones que viven en zonas de frontera. Aunque siempre podemos mejorar, hemos probado que es una metodología eficaz y eficiente. La confianza crea beneficios tangibles para nuestras naciones y nuestros pueblos. Entre los gobiernos colombianos y ecuatorianos hay confianza y eso es bueno. Con la provisión de servicios de calidad en las zonas de frontera, nuestros gobiernos generan las condiciones para terminar con la pobreza, pero también por ejemplo con la xenofobia, un mal que debe ser eliminado si queremos construir una identidad sudamericana, como lo hemos acordado los jefes de Estado y de gobierno de UNASUR. En tiempos de políticas migratorias regresivas, reiteramos la postura humanista del Ecuador. Abogamos por el derecho a la libre movilidad humana consagrado en nuestra Constitución. Ecuador ha recibido con los brazos abiertos a nuestros hermanos colombianos, la mayoría expulsados por un conflicto armado que afortunadamente está llegando a su fin. Nuestra política para acoger refugiados está motivada por un espíritu de solidaridad. Hoy nos reunimos para verificar el avance de nuestros compromisos en todos los sectores del mecanismo binacional. Seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales y el plan binacional de desarrollo fronterizo. Esperamos grandes resultados de la reunión de hoy. Muchas gracias y manos a la obra. Y quiero resaltar realmente cómo hemos manejado y hemos evolucionado en esta relación tan importante para Colombia y que creo que es igualmente importante para el Ecuador. Tenemos 600 kilómetros de frontera, somos países hermanos, tenemos una misma cultura, una misma idiosincrasia, una misma visión y por eso es tan importante colaborar en todos los frentes posibles. Y agradecimiento especial porque usted no sólo nos ha apoyado en nuestro proceso de paz con las FARC, sino que ahora nos está apoyando y también es anfitrión del proceso de paz con el ELN. Eso es motivo de agradecimiento y será motivo de agradecimiento perene porque esperamos que este proceso sea igualmente exitoso. Ojalá podamos terminarlo en un tiempo más corto, pero es igualmente importante tener paz con el ELN y ustedes también nos han venido apoyando en todo sentido, con amplísima generosidad, sin buscar nada diferente, ayudar. Y eso lo hemos sentido y muchas gracias por eso, presidente Correa. A nombre mío y a nombre de los colombianos. Muchas gracias. Al finalizar el quinto Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, ambos mandatarios ofrecieron una declaración conjunta. Santos agradeció el apoyo de Correa para el proceso de paz que vive su país, mientras que el mandatario ecuatoriano destacó los avances en el trabajo de las zonas fronterizas y recalcó que las dos naciones fortalecerán su lucha contra la corrupción. Gracias, presidente Correa, por el trabajo, la amistad y el apoyo de todos estos años. Le reitero nuevamente nuestro agradecimiento por su apoyo a ese hecho histórico que estamos viviendo en Colombia y es la paz que hemos logrado con las FARC y gracias también por su apoyo desde el comienzo para que su país sirva como país anfitrión en las negociaciones con el ELN y negociaciones que se están llevando a cabo en este preciso momento. Nuestra deuda de gratitud será eterna. Y le deseo muy buena suerte, presidente Correa. Usted sabe, le reitero que tiene los corazones y las puertas abiertas siempre en nuestro país. De manera que nos vamos de Guayaquil, de su ciudad natal, presidente Correa, llenos de satisfacción, llenos de alegría por los resultados, pero también con mucha tristeza de que ya en el próximo gabinete usted no estará presente. Muchas gracias. Estos gabinetes cada día, cada año mejoran en eficiencia y eficacia. Recuerdo al inicio eran muchísimos los problemas, muchísimos los indicadores en rojo. Ahora son prácticamente la excepción. Ojalá este mecanismo de trabajo conjunto continúe con el futuro gobierno ecuatoriano para bien de nuestros pueblos. Hemos hecho seguimiento a muchos compromisos. Les insisto, al inicio de estos gabinetes los problemas eran abrumadores. Siempre va a haber problemas, pero también se ve en grandes avances. Hemos dado seguimiento a los compromisos de infraestructura en los puntos de frontera. Puente sobre Río Mataje, esto nos completa el tercer eje binacional. El primero es la Panamericana con el puente Rumichaca. El segundo es la troncala amazónica en el sector de Sucumbíos con el puente de San Miguel, sobre el río San Miguel. Y el tercero es el eje en la costa, que no tenía puente, no existía. Entonces con el puente sobre Río Mataje y la continuación del eje vial en Colombia, pues tendremos un tercer eje binacional para unir a nuestros países. Hemos hablado de la lucha conjunta contra la corrupción. Y para eso, pues, a pesar de que ya tienen acuerdos las unidades de inteligencia financiera, vamos a profundizar nuestra relación con dicha unidad colombiana. Para aprender de la experiencia, Colombia ha luchado mucho contra el problema de las drogas, lavado de dinero, etcétera. Entonces probablemente tienen software, tecnología más avanzada. Y si nosotros también podemos aportar con nuestra experiencia en buena hora. Pero vamos a acercar mucho más nuestras unidades de inteligencia financiera para luchar contra el lavado de activos y la corrupción en general. Seguimos trabajando para respuestas coordinadas en situación de emergencia y desastres naturales. Seguimos trabajando con Colombia para a nivel de UNASUR, tener una Secretaría Regional de Riesgos, que por ejemplo tenga un avión Cisterna, que no lo va a poder tener Colombia, Ecuador, es demasiado costoso, pero sí lo puede tener Sudamérica. Y que atiende entonces, viaja inmediatamente a los países que necesiten de este recurso, por poner un ejemplo, porque se trata de otros muchos recursos para situaciones de emergencia. Sinceramente, Juan Manuel, ha sido un honor para mí trabajar con estadistas de tu talla, estadistas históricos. Te agradezco muchísimo tu amistad, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Y te deseo la mejor de la suerte en el resto de tu gobierno, por el bien de Colombia, por el bien de Ecuador y por el bien de la patria grande. Con esta información hacemos la primera pausa de la noche. Quédese con nosotros, al regresar le contaremos sobre la nueva carrera que impulsan el Ministerio y la Universidad Nacional de Educación. Regresamos en un momento. Gracias por su amable sintonía. Continuamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo una entrevista en Orovisión en Machala. El primer mandatario abordó varios temas de interés nacional, que se lo mostramos a continuación. Inversión extranjera en Yachay Tech. La inversión más grande privada en la historia del país, pero además en la calidad de inversión, son 3 mil millones de dólares que vienen a Yachay, en 400 hectáreas, vamos a poner una mega fábrica, pero no viene del sector petrolero, sector minero, sector extractivista. Eso es salir de la economía extractivista. Es un sector de alta tecnología. Me refiero a un consorcio que ha hecho Hewlett Packard, que es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, con Tesla de Japón, que es uno de los principales productores de carros eléctricos del mundo. Va a poner en Yachay una mega fábrica de carros eléctricos, motores, baterías, pero con nueva tecnología. Grafeno, que es un derivado del carbono. Ya no el litio, una de las grandes limitaciones de los carros eléctricos a la autonomía. Con grafeno, pues es una tecnología que se está desarrollando, se puede aumentar mucho más la autonomía con mejores baterías. Todo eso va a suceder en nuestro querido Ecuador, en Yachay. Panorama electoral. La gente se confunde, dice, Lenin tiene 42, 43, 44, pero bajó a 36. No, una cosa son votos totales y otra cosa son votos válidos. Se contabilizan los votos válidos. Entonces, ¿qué son los votos válidos? Los votos totales menos los nulos y blancos. Históricamente, un porcentaje bajo tal vez, calculemos el 10% el voto total y válido. Significa que, perdón, el voto nulo y blanco. Significa que el voto válido es 90%. 40%, el 90% es 36%. En otras palabras, con un 36% del voto total, se alcanzaría ese 40% más para tener una sola vuelta. Porque ninguno de los opositores va a pasar de 30%. Ellos lo saben. Por eso usted habrá visto que su estrategia en los últimos días no es aumentar ellos, sino bajar al binomio oficialista para ver si obligan a una segunda vuelta. Pero en el caso de que hubiese una segunda vuelta, en todos los escenarios gana Lenin Moreno, con cualquiera que llegue a la segunda vuelta. Ofertas de campaña de la oposición. En ese debate presidencial, ¿qué nivel tan bajo? Había un candidato que ni siquiera sabía cuántos afiliados ayer existían. Ofrecieron cosas que ya se están cumpliendo, ¿qué se están haciendo? Que los consulados en manos de los migrantes, eso ya está desde el inicio de nuestro gobierno. Muchos no saben ni lo que hablan. Y hay cosas realmente imposibles, o si son posibles, ¿a qué costo? Por ejemplo, impuestos. Lo que propone Sociedad Cristiano y Creo. Y su propuesta significaría bajar cerca de 3.700 millones de impuestos. ¿Cómo financia el salud y educación? No sé que vayan a privatizar todo, lo cual es inconstitucional. Pero no solo eso, ¿no? Esa propuesta de una tasa flat que la presentó la Cámara de Comercio del Quito, 15% para todos, en lugar de la tasa progresiva que tenemos, donde los pobres pagan cero y los más ricos pagan hasta 35%, significa que 6.000 familias de las más ricas pagan 200 millones menos. Aproximadamente 33.000 dólares menos por familia. Y 600.000 familias de clase media, clase media baja, pagarían más de 500 millones, es decir, unos más de 800 dólares por familia. El mundo al revés. Entonces eso es pura demagogia, más que demagogia, defender sus bolsillos. Caso Petroecuador. Para mal de los pecados de la oposición, al menos el caso Petroecuador ya está resuelto. Y el cabecilla no es miembro del gobierno, es un social cristiano. Esto han tratado de ocultar los medios, porque no fueron los políticamente correctos los cabecillas. Ya no hay lugar a dudas, están los mails, están las pruebas. Está fugado, trató de destruir sus computadoras. El cabecilla es Charlie Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja Llanuzeli, que se infiltró en nuestro gobierno. Este Charlie Pareja fue el secretario privado de Férez Cordero. Fue el jefe de campaña de Neboz de 1996. Es el abogado de Odebrecht y abogado de los Isaías en Ecuador. Caso Odebrecht. Odebrecht, hay que ver quiénes están en esa bendita lista, pero con cuentas, con contratos. Tampoco vamos a aceptar cualquier nombre alegremente. Entonces aquí también hay una serie de manipulaciones, suficacias. Hay 12 países donde ha operado Odebrecht. Dicen que Colombia y Perú ya lograron la lista y Ecuador entonces está demorando esa lista. Y como que si dependiera del presidente, además depende de la fiscalía y la procuraduría. Entonces, primero Colombia y Perú no sé si tengan la lista. Si no habría decenas de detenidos. Segundo, República Dominicana, México, Argentina, Angola, Mozambique, todavía no tienen la lista. Entonces todavía están protegiendo a los corruptos. No. Se trata de llegar a acuerdos con Odebrecht. Diferente institucionalidad. En un lugar podría decir solamente la fiscalía, otro lugar la procuraduría. Nuestro acuerdo tiene que hacer el contacto que ya se lo hizo en Washington con Odebrecht para llegar a un acuerdo. Y que den la lista de los implicados en este caso con la fiscalía, pero tienen que aprobar la procuraduría. No es que todo se pueda ofrecer. Las constituciones son diferentes. Nosotros podemos llegar hasta cierto punto, Perú y Colombia a otro. Entonces cosas muy diferentes. Pero de que Colombia y Perú ya tienen la lista, lo cual no es cierto. Al menos no hay pruebas de eso. Y el resto, los otros 10 países, todos son corruptos entonces. Cambiamos de tema. Ahora le contamos que Redtech invertirá 3 mil millones de dólares para la construcción de la primera empresa de producción de autos eléctricos en el país. La primera empresa de producción de autos eléctricos y baterías de grafeno se desarrollará en el parque industrial de la ciudad del conocimiento, en la provincia de Imbabura. Esto luego de la firma del acuerdo entre la empresa pública Yachay y la industria tecnológica privada Redtech. El cual consiste en la implementación de una fábrica de producción de autos eléctricos, baterías, motores y otros productos electrónicos relacionados con la movilidad sostenible. Para entender que en esta década el Ecuador se ha vuelto un referente en muchos países. Un ejemplo de una acción holística. Pero los desafíos continúan y no podemos detenernos del cambio. La inversión alcanza los 3 mil millones de dólares, cifra que de acuerdo a René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es la más importante de la historia del país del sector privado. Lo que se está hablando en este momento, a diferencia de una de las inversiones más importantes que ha habido en el Ecuador, que realmente fue un tubo, literalmente, que fue la OCP. En este caso, estamos hablando de la inversión más importante de la historia del Ecuador, del sector privado. Hicieron un análisis en algunos países de la región. Y al final de cuentas, tomaron la decisión de asentarse acá en Ecuador por las ventajas que se han dado en términos competitivos. El tema de tener energía más barata y energía limpia más barata, como bien señaló Justin, van acorde a los principios de la empresa, que es generar un medio ambiente sostenible. Uno de los objetivos centrales del gobierno nacional es posicionar al Ecuador como un destino altamente atractivo para la inversión extranjera directa de base tecnológica. Para ello, la ciudad del conocimiento, al ser una zona especial de desarrollo económico, dispone de 700 hectáreas en su parque industrial. Con proyectos como estos, superamos la economía extractivista de forma inteligente y soberana. En el primer año, VTEC estima una inversión de 25 millones de dólares, tan solo para estudios y la preparación de los primeros prototipos. La construcción de la planta durará alrededor de tres años y ocupará 400 hectáreas del parque industrial. Además, generará alrededor de 5 mil empleos directos y 12 mil indirectos en su producción máxima, que será el quinto año. El proyecto también incluye la creación de una red de proveedores ecuatorianos a nivel nacional, que abastecerá las necesidades de producción de la megafábrica y generará el apoyo directo para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias del país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional presentaron la carrera en Ciencias de la Educación, con mención en Educación Básica e Intercultural Bilingüe a Distancia. Esto será para todos los docentes sin título de tercer nivel. Docentes con título de bachiller técnico y tecnológico podrán acceder a la carrera en Ciencias de la Educación, con mención en Educación Básica y Educación Intercultural Bilingüe a Distancia. Esta propuesta educativa que ha sido realizada en coordinación con la Universidad Nacional de Educación, UNAE, y los Ministerios de Educación y Conocimiento y Talento Humano, tiene el objetivo de licenciar a todos los docentes que se encuentran en ejercicio profesional en todo el territorio ecuatoriano sin título de tercer nivel. Tenemos a fecha de hoy 159 mil 475 docentes en el Magisterio ecuatoriano, de los cuales 7.47 tienen todavía el título de bachiller. Nivel técnico superior 12.73, 61.25 como títulos de tercer nivel y como títulos de cuarto nivel el 18.54. El costo de la carrera será gratuito y como requisito de la matrícula la persona deberá tener cinco años de experiencia docente que permiten homologar los primeros cuatro ciclos y cursar solamente dos años y medio. La Universidad Nacional de Educación ha presentado en el día de hoy la carrera de licenciatura para profesores que tienen el bachillerato o tienen algún título técnico o tecnológico. Una licenciatura normalmente de acuerdo a la ley de educación superior dura alrededor de, no alrededor, cuatro años y medio. Esta licenciatura va a tener una duración de cinco semestres. El primer grupo de estudiantes podrá iniciar su carrera entre marzo y abril de 2017, pues está planificado iniciar con 300 estudiantes en el primer año y en el segundo con 500 estudiantes. El modelo pedagógico de la UNAD es un modelo de aprender, aprender, es la línea fundamental y la filosofía educativa por la cual nosotros estamos trabajando y preparando los docentes del siglo XXI. Esta innovadora modalidad permitirá además la utilización de plataformas virtuales y sistemas de gestión, herramientas necesarias para la generación y una comunicación permanente con los futuros estudiantes. Así también contará con clases presenciales, lo que asegurará la calidad y excelencia en la formación. Gracias a esta carrera, el gobierno nacional continúa fortaleciendo la carrera del docente para que los estudiantes reciban una educación de calidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Agricultores de Urdaneta recibieron un centro de acopio de maíz, el cual beneficiará a 94 productores de manera directa y a más de 470 de forma indirecta. Con el objetivo de potenciar la producción de pequeños y medianos agricultores maiceros de la provincia de Los Ríos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, entregó un centro de acopio de maíz a los agricultores de la Asociación de Campesinos de Desarrollo Integral Pijullo del Cantón Urdaneta. Los centros de acopio de maíz tienen el propósito de mejorar la cadena de comercialización, cumpliendo la función de reunir la producción de los pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad, de manera que se conviertan en proveedores directos de los principales consumidores del rubro a escala nacional. ¿Cuántas veces ustedes, los compañeros productores, se lamentan los precios que reciben por sus productos? Todo el esfuerzo que se realiza, a veces es un esfuerzo que sirve muy poco. Los insumos suben de precio y no nos pagan los precios oficiales por el maíz, por el arroz, por el plátano, por toda la producción nuestra. Y la única manera, compañeros, de hacer frente a eso no es con un intendente de policía en cada esquina, es transfiriéndoles a los compañeros productores capacidad de intervención y de control en el mercado. Esa es la clave. Este centro, cuyo monto de inversión es de 350 mil dólares, tiene capacidad para 800 quintales diarios aproximadamente. Beneficiará a 94 productores de manera directa y a más de 470 agricultores de forma indirecta. La construcción del centro de acopio nos va a ayudar a tanto a nuestra asociación como a las comunidades vecinas, a lo que es la compra de maíz y de esa manera ayudar con un mejor precio a todos los agricultores. Tenemos con una prelimpiadora, tenemos una secadora vertical que son las modernas, ya no son las de pastel, se elimina la mano de obra, o sea, dos personas suficientes para trabajar, o sea, eso abarata el costo de secado. Tenemos una báscula trailera de 18 metros, una bazooka, tenemos el equipo de laboratorio, o sea, todo lo necesario para que funcione el centro de acopio. De esta manera el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura apoya el desarrollo económico y productivo de los pequeños y medianos agricultores del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a un nuevo corte, permanezca en nuestra sintonía, en un momento tendremos el resumen de las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Saludos amigos, desde que el dinero es capaz de comprarlo todo, hasta la conciencia humana, La corrupción está desolando y destruyendo el pudor y la vergüenza en todas las latitudes de la tierra, sin otro objetivo que no sea el enriquecimiento ilícito. Nuestro Ecuador no podría ser la excepción si hasta en el Vaticano se descubren actos de corrupción. Ya podemos imaginarnos lo que puede suceder entre los simples mortales. Parece mentira, pero los que más tienen son los que más cometen actos de corrupción. Lo más grave es que la gente tiene miedo y falta de voluntad para denunciar a quienes están cometiendo actos delictivos. En más de una ocasión, las víctimas terminan siendo aquellos que quieren contribuir a defender la moral pública. Lo de Petroecuador y las andanzas de Odebrecht no son ni serán los únicos casos en que la corrupción destruya la conciencia humana. Aunque no sea verdad, se dice que toda persona tiene un precio para venderse, que los más poderosos son los más corruptos y los que más tienen son los que más quieren. Solo la conciencia y el valor de la dignidad son los ingredientes que le permiten al ser humano terminar sus días con las manos limpias. Así es como piensa sobre este tema el amigo de ustedes, Cachito Vera. Las autoridades de la Iglesia Católica en Venezuela aseguraron que el Papa Francisco está dispuesto a reunirse con delegados del gobierno y la oposición para establecer un diálogo conciliador. El Papa Francisco está abierto a reunirse con delegados del gobierno y la oposición de Venezuela para buscar una solución a la crisis política del país. Así lo aseguró el martes el uncio apostólico en Caracas, Aldo Jordán. Si los protagonistas del diálogo, los venezolanos, piensan que es útil, nosotros estamos listos. El Papa ha expresado su disponibilidad, su deseo de encontrar los protagonistas. Tras reunirse con diputados oficialistas en el parlamento de mayoría opositora, Jordano aseguró que no hay una invitación formal del Vaticano para reactivar las negociaciones, pero sí un debate para buscar puntos en común. El diálogo instalado en octubre pasado con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas está congelado desde el 6 de diciembre. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática suspendió su participación al acusar al gobierno de incumplir lo pactado. Como condición para reestablecer el diálogo, la oposición exige realizar las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre pasado. La liberación de los llamados presos políticos y el respeto a la autonomía de la Asamblea, declarada en desacato por la justicia. A pesar de la huelga policial que vive Brasil, el ejército activará a 9000 efectivos para reforzar la seguridad en vísperas del carnaval. El ejército brasileño desplegará a partir del martes un operativo para reforzar la seguridad en Río de Janeiro en vísperas del carnaval. Vamos a desplegar 9000 hombres para llevar a cabo esta operación preventiva a fin de garantizar la ley y el orden. Las autoridades explicaron que la operación está prevista inicialmente hasta el miércoles 22, pero podría prolongarse hasta después de las fiestas entre el 24 y el 28 de febrero. El ministro de defensa descartó que la huelga de algunos policías afecte la seguridad en Río, ya que entre el 95 y 97 por ciento de los efectivos policiales cumplen con sus funciones. Desde el viernes pasado, esposas de miembros de la policía militar encargadas del orden público bloquean el acceso a varias instalaciones en reclamo por el pago de salarios atrasados de sus maridos. Así concluimos esta tercera entrega de noticias. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado y nos veremos mañana en una nueva cita. Muy buenas noches. Gracias.